25 años de cárcel No los olvida cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la Roma Por amor me procesaron Por amar con toda el alma La hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevo de mi lado Cárcel por vida me dieron En tele un mal funcionario Un día me notificaron Hay que buscar un licenciado Repobre tus pertenencias Tu sentencia ha terminado Y otra vez con la banda Lirio Primo Y esta es la grandeza del partido El licenciado me dijo Mi madre te esta esperando Yo soy de los dos del hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy Ya me despido Adiós presos de la loma Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de la loma De la arregó Tamaulipas De la arregó Tamaulipas Como c rotil Christopher La arregó Tamaulipas La arregó Tamaulipas Susp Bibas Lirio Filmo El libro Cuatro 隨運 Todге Cuatro Desde la arregón partil evocắt Tamaulipas Que Y Del Tamaulipas El former Des Pun El